No me preocupes, no estoy miedo de ti. Voy a traer dos wardens a tu casa. Dos wardens? Wow, dos wardens. Dos wardens. Dos wardens. No, me hablo mucho. Words. Dos wardens. Sabnap. Es tu oportunidad para aprender español. Del todo. Cállate. Tu mamá es mi amor. Cállate, hijo de puta. Siempre le dice eso. Tu mamá es mi amor. Tu mamá es mi mierda. Tu mamá es mierda. Tu mamá es mierda. Tienes que decir... Colorado puto. Es como ginger... Fucking ginger. Ohhhh... Cállate, cállate, cállate. Creo que no tiene. Colorado puto. Me gusta... Me gusta... Colorado. Ten cuidado Shadone con este. Me gusta Shadone colorado. Me gusta Shadone colorado. Te gustan las cordadas. Te estás chamullando. Te la está chamullando. ¿Tienes chamullando Shadone? ¿Tienes chamullando Shadone? ¿Cromullando? ¿Cromullando? Es el Vultorio, hermano. ¿Tienes chamullando su cabello? ¿Tienes chamullando su cabello de Shadone? ¡Cromullando! Sí, sí, sí. Lo hace a mí. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Y Gusta? ¡Colorado! ¡Colorado! ¡Oh, eh, eh! ¡Sale! ¡Sale! ¡Shh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Ya Blumen? ¡Ay! Cinema ¿Tapa una puchócula? Hace muchos años Un grupo de héroes Algunos valerosos Y otros no tan valientes Ya vimos esto Queremos ver algo nuevo Pero eso ya lo vimos ¿Neta? ¿Otra vez? ¿Que según quien lo posea? Esto ya lo vimos Es verdad No, amigo Pues es un ejército inutria Gracias a Kitai ¡Mi primo! Así que veremos todo Desafío 2 de nuevo Ya te dije que te calles Ok, esta parte me aburre Así que solo voy a adelantarle un poco Ay, 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 ay ¿Nos invitaron a Kino o no? Bu Bueno, si tanto conocen Entonces explíquenme Estaba la boina Tú, fan del D Dime ¿Qué es lo que sabes? Ah, ah, ah Es... Sí, yo Bueno Es una serie Donde todos los... ¿Por qué es una banana? Los jugadores Van a hacer misiones Para... Eh... Llenar una tabla de bingo ¡No mames! ¡Eso es otra serie! ¡Ey, ey, banquito! ¡No hables! Aún no tenemos los derechos De tu personaje, amigo El modelo del caballo Buenísimo Donde lo dejamos Así que... Disfruten La montaña, chavales Volvimos a la montaña O sea, hay un montón de nutria Gracias, gemas Un lore Batiroda Legendaria El brócoli Manzana encantada La narcoiris Tenedor de resurrección Se van a tener que comprar O algo así Cetro Ancestral Cetro Ancestral Cetro Ancestral Cetro Ancestral Añáñan Cetro Ancestral Che, si tan poderoso era el bastón ¿Por qué carajo estaba ahí nomás, no? Al alcance del bicho Mirá, mirá, mirá mi traje, ahí está Vámonos a la mierda Che, es igual, ¿no? El lugar Rápido, venga a la montaña Había una juguela también antes Es igual Sí El mapa capaz es el mismo Es el mismo Rápido Busquen los clips del anterior desafío ¿Dónde está la Ancient City? ¿Dónde está la Ancient City, literal? No creo que sea Comimos ¡Vamos, guacho! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, es un pintaña! Gracias, Cosmic Oigan, fuera de broma Oigan, ¿alguien vio a mi primo el Mamo? Sí, cuidado ¿No pasó eso? ¡Gol! ¡El D-Rate se va a ir a la chingada! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ponga el ráfago acá! ¡La lluvia! ¡La en el server! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Todos con peces de mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! No recordaba lo que tardábamos en subir la montaña, ¿eh? Que sí se subió Sí, mal ¡Eh! 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 ¡Cuanta gente asustaste en ese camino! ¡Ah! 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 ¡Ahí van a mi pujito! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡No termina más! ¡Piru, está todo cagado! ¡Piru con miedo de caerse a la montaña! ¡A la verga! ¡Está bien alta la montaña! ¡Eh! ¡Para la próxima! ¡Cómpenme un ascensor, viejo! ¡Daria, no! ¡Dos años! ¡Pasaron de la última! ¡Sí! ¡No compraron ni un ascensor! ¡Pusieron! ¡Al fin! ¡Aleluya! ¡¿Qué pasó?! ¡Ah, la mierda! ¡Ah, hay barrio blocks, igual! ¡Eh, don! ¡Dos años pasaron y no compraron un ascensor, viejo! ¡Invierten un poco en la montaña, loco! ¡No puede ser! ¡Pan con respeto, hermano! ¡Vamos! ¡Una ruina de alma y un bloque de agua, ahí nomás, amigo! ¡Estoy muteado, yo! ¡No mutearon, no mutearon! ¡Silenciona a la mafia! ¡Uy! ¡El medio hecho! ¡A ver! ¡Ale, tengo muteado el micro, no me deja! ¡Uy! ¡No me anda la hotkey C! ¿Por qué? ¡A mí tampoco! ¡A mí tampoco! ¡Para hablar! ¡No la sé, digo yo! ¡El modelo del caballo! ¡Es buenísimo! ¡Esta madre! ¡Yo eso la sé para una... ¡Rápido! ¡Acerquense rápido, todos! ¡Eso fue Sparfa o fue el caballo! ¡Rápido, por favor! ¡Es una emergencia! ¡Por eso Sparfa cuando habla de meme! ¡Joder! ¡Vengan todos aquí! ¡Vamos, acérquense rápido! ¡Por eso Sparfa hablando como meme! ¡Uy amigo, la ruleta está re piola! Notificaciones, arroz tecnológico, cambie de consulta... ¡Perdonen! ...intropedia, misiones... ¡Si, tiene de todo! ¡Cita, alerta! ¡Las mutíosas! ¡Ay, miró! ¡Rápido! ¡Chúpame el pene! ¡Chúpame el pene! ¡Mi primo perdido! ¡Es mi primo! ¡Es mi primo! ¡Eh! Tu primo perdido, ¿qué? Yo voy a robarle el modelo ¡A la mierda estos rayos! ¡Viste! ¡Vieron que me hizo un modelo de Nutria! ¡Está muy curseado! ¡De Nutria! ¡Por favor! ¡Tiene una cámara la Nutria! ¡Quieres grabar este sufrimiento! ¡Rápido! ¡El caballo tiene a Loan, ¿no? Creo que ya están todos, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Si, me a Nutria! ¡Rápido! ¡Las diapositivas, ok! ¡Este! ¡Escuchen todos! ¡Este! ¡Es el templo sagrado! ¡Ajá! ¡Este se tardó! ¡El poltón que hará ahora! ¡El poltón más peligroso! ¡El cetro ancestral! Espera, se acabó la farpa ¿Qué pasó? Es... ...lo más peligroso que pueda pasar y está en manos equivocadas ¡El broco no quiere más! ¿Y qué más? ¡El cetro! Recordemos un poquito de lo que era de desafío 1 y desafío 2, ¿ok? ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡No! ¿Dónde estoy? Recordemos que Dead Clown era sólo un títere del verdadero villano ¡A puta madre que me parió! Que en realidad era... ¡Está en una sala especial ahora, sí! Que anteriormente aniquiló a todos los habitantes con una bola de fuego pero aún así fue derrotado por Eon Eon es este papucho gordito hermoso de aquí ¡Muy bien! Eh, disculpen, continúo Y ahora, repito ¿Por qué estamos aquí? Ojalá parezca el otro Bueno Necesitamos actuar rápido para recuperar el centro ya que es demasiado poderoso en manos equivocadas Entonces ¿Quién de ustedes se atreverá? Es... Queremos La mafia Muy bien Vamos a... proseguir con un anuncio de... El pet Por favor, pet ¡No! ¡Me errores, personaje! Están ansiosos ¿De qué hables? Es... El pet ¡Hijo de puta! ¡Ya llegó en pet! Hola, amigo Amigos, este Ale es un mercenario, el hijo de puta ¿Cómo es? Me pidieron si tiene gordo también, el hijo de puta Por y para ustedes Disfrútenlo Gócenlo Aménlo Y cuídenlo Nada de maltratar nutrias Los amo y me encanta tenerlo aquí conmigo Por cierto Hoy siempre está feria el té ¡Pete! 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 Tremenda guía Producción, producción, cambio No, no No era el pet Era el de... Disculpenos Lo lamentamos de... ¿Puedes comenzar? Hola, hola ¿Me escuchan o no? ¡No se escucha! ¿No? ¿Quién dijo? ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¿Qué le pasa? ¡A mí no lo escucho! ¡A mí no lo escucho! Ah, ahora no escucho también ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡Espera! ¿Puedes hablar un poco más? A ver... Mmm... No, no te escucho en este momento Mmm... ¡Revillero! Espera, déjate... Te pongo bien el micrófono ¿Por qué? ¿El cartel? ¡No se escucha! ¡Ah! ¡Ya, escucha mío! A ver, intenta hablar ahora ¡Cuidado! ¡Yo te voy a quedar! ¡Producción! Piense que era alguno de ustedes Ok ¿Qué cosa? El pet Era Cris, la Cris No, pero creo que ahora va a pasar algo A ver, este... A ver, este... A ver, Te... Déjate coloco bien ese micrófono Porque... Ay, esto es complicado Va a aparecer el gordo, creo Muy bien Le está poniendo la boca ¿Qué gordo, boludo? El Revil Vas a ver, vas a ver La skin de Cris Seguro La que... La que usó Cris para los videos Ah... Ojalá hagan una del caballo, gordo Tiene una caballo... ¡No se escucha! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Oh, no! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Se escucha? ¡Sí! 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 ¿Qué onda? ¡Hola, papu! ¡Bien! 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 Si fuera jugador de Minecraft Acción, suban Suban al Death por favor ¡Gracias! ¿Por qué no hay bloques invisibles aquí? ¡Es igual! Mira pues Ni nada Oigan, ¿cómo están? Vale ¡Bien! ¡Emocionados! ¡Bien nervioso! ¡Bien profe! ¡Bien! ¡Creen que sea el primero que se muere! ¡Churro, churro! ¡Churro, churro! ¡Churro, churro! ¡Churro, churro, churro! ¡Churro, churro! ¡En inglés! ¡En inglés! ¡En inglés! ¡En inglés! Ah, hablando para la gente que habla inglés Ah... Sorry for my bad English. Ah, but, um... ¡Eeeeh! ¡Por qué no! ¡Nosotos! ¡Nosotos! Ah, guys. I'm gonna translate everything after... Ah, after everything that I think is Spanish. ¿Ok? ¿Ok? ¡Churro, churro! ¡Nos mutearon, boludo! ¿Cómo querés que le respondas si nos mutearon? Ah, no creo que nos mutearon a todos. Vale. Uy, esa sala estaba antes Perfecto Si, perfecto You remember Pues vamos a repasar unas cositas antes de comenzar Primero que todo, les quiero recordar Lo más importante Y es que desafío Minecraft No es una competencia, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta para siempre Y para todas las audiencias ¡Hala por la va! ¡Hala por la va! ¡Hala por la va! Mirá la teta que tengo No hay teams, ¿vale? Tú puedes hacer team con quien tú quieras Puedes estar en un team de 20 Puedes estar en un team de 1 Puedes usar Discord Porque se emocionaba por eso Y porque normalmente no te dejaron usar Discord ¿En el 1? Sí, ¿no? ¿En el 2? No, no, en el 2, tío En la serie que yo jugaba Hablando, muteate de tu Discord Acabía de importar el que hoy antes Es lo único que les pedimos en cuanto a Discord, ¿vale? Eh, cosas más importantes Espérenme, es que tenía un montón de notas Y no lo tengo abierto, espérenme ¿Se podrá volar con eso? Disculpa, pero te vas a volver a caer ¿Puedes hacerte un poco para atrás? ¿Dónde hayas que hacer, pinche Pony? ¡Hola, amigo! ¡No está bien! Hay unos... ¡Como Pony! Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Con el pariente de Kreegrin no te metas, loco No se meta con mi primo Nos mutearon ¿Hay gente nueva aquí? ¿Hay gente que nunca ha estado en un desafío? Sí, todos los... Subnap Ok, vale Les explico más o menos Yo Básicamente, todos los días van a haber cambios de dificultad Van a haber nuevos mobs No es un Minecraft Vanilla Aunque el 90% sí lo es Ese 10% hace la diferencia porque cambian muchas cosas, ¿vale? Por ejemplo, no sé Mañana podemos ver un Creeper que los explota Y los explota 10 veces más de lo que un Creeper normal ¿Qué es un Minecraft Vanilla? En general, la mayoría de las cosas están normales Tranqui, ¿no? Pero obviamente tenemos nuestros propios cambios Nuestras propias personalizaciones que metimos al juego Para que sea un poquito más divertido y más dinámico, ¿vale? Pyrus ya se está cagando Si te mueres, ¿qué pasa? Creeper que explota Si te mueres Tienes la oportunidad de ir viendo un poco el mapa Y en el Gulag solamente reviven la mitad de las personas que están en el Gulag No se puede ver Está rebaja Yo me estoy mirando Es el mismo Es increíble El Render Distant está rebajo Yo lo tenía en 16 Ah, WTF se cambió Se cambia solo, ¿viste? Sí Lo cambian ellos, creo Turbio, ¿no? Cada persona puede revivir a otra persona Cocha, Piru ¿Qué pasó? Ahí dice lo de las almas Pero Por ejemplo, si Churro Revibe a Danilo Churro ya no puede revivir a nadie más ¿Vale? No sé si me explico en eso Para revivir a nuestras personas Ocupas un objeto especial Que se llama la cuchara Y con eso Revives a la gente Y tu alma La mierda Después van a entender un poquito más de eso Pero básicamente es la forma de revivir ¿Vale? Y si no te llegan a revivir antes del Gulag Vas directamente al Gulag Y pues peleas por tu vida Y a ver si sobrevives Y si no estás fuera Quería agarrarme que tengo miedo Ah, mirá Los sonidos ellos también Modifican todo ellos Me bajó el sonido de los jugadores No, bueno Al pet se le escuchaba mejor ¿Qué hay acá? Hola, Otto Gracias, papu Me lavé las manos Gracias, Will Los 39 meses, Dios mío Uy, qué hijo, Nine Hace mucho tiempo eso, papi ¿Qué? ¿Qué es pariente mío, el Death, boludo? ¿Qué hijo, Nine? Sí, 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 sí ¿Qué pasó? ¿Its been dead? No se me calla todo Ah, se calla, se calla Oye, Death Pero si habla español Ok, escuchen, escuchen Entonces, ¿hasta dónde se quedaron? En que no hay vidas En que no hay vidas Esto es el desafío 3 No, 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 importante esto Vale Se mueren, maliaron ¡Cucharas! ¿Qué son las cucharas? ¿Cómo las consigo? ¿Qué se producen el disco? Consiguen con misiones durante la semana Son recetas específicas que se hacen, ¿vale? Ah, vale Vale, vale Vale, entonces, lo siguiente Eh... Está agranda, boludo De tierna, ¿no? Esto lo puse ya en mis series en general Porque pasan bugs La ternura Si te mueres por bug El 99% de los casos Te vas a quedar muerto Y vas a tener que ser revivido De la forma Eh... ¿Qué pasó con un árbol? Ya, 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 ya Qué chota esa De verga Lo digo desde ahorita ¿Qué hijo? Pajero de mierda Hay excepciones Hay excepciones con eso En donde si es nuestra culpa Se comprueba que es nuestra culpa Para estar ahí Ahí sí Mi amor Ah, claro, eso también No mames, o sea... La mames, la mames, la mames La mames, la mames ¡Qué mamón, la mames, wey! ¡Qué mamón, qué mamón el ded! ¡Dinicia el desafío, 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 ded! ¡Oye, el ded! ¡Dajamos algo, el ded! ¡Cállate la verga! Eh... El tamaño de las animaciones En la pantalla Del pene Las muertes van a salir Les van a tapar El 90% de la pantalla Igual la ruleta No pasa nada Aprende el F1 Va a salir tu risa, ¿no? ¡No, no, no! A ver que se mate a alguien No funciona el F1 A mí no me funciona la C, boludo Bueno, ¿y el F3 más 1 funciona? ¿La pie chart? No, 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 no hay pruebas, no hay pruebas ¡Cállense! ¡Mutealos, mutealos, mutealos, mutealos! La pie chart funciona No lo voy a usar en la hitbox No me gusta La, la, la... La F3 más B también Prefiero sacrificar Gameplay por el cine ¡Muteados, qué bueno! Ok, entonces, eh... Eso, es importante que sepan Que las animaciones y eso Se van a quedar igual El animación estaba fijando Que la hiciera más pequeña Así que no sé qué Es el punto Que les moleste Desafío no es para... Para ser amigable, ¿vale? Les queremos matar Ah, bueno Ahí va Eso sí La típica Vaya, cuánta está refachero, boludo No se vale robar No se vale beta gaming Las típicas cosas, ¿vale? Vaya, cuánta está refachero Está acá conmigo a la derecha A ver La mafia, la ma... Oh, mal Está arriba todo con traje, boludo La mafia Está refachero con termal, boludo Les recomiendo el color El traje La mafia Eh, una fotito junto ahorita Sí, sí, sí Yo se la saco, yo se la saco, boludo No, no, pero todo esto Ay, para, boludo Capichi Capichi Mi mamá, di pasta, di cuesto Capiche, no capiche Martini, Lenguini Por favor, dice que algunos de aquí Son fans... No, mira, está el ped ahí Bailando Pero por favor, pórtense como personas Eh, pues todos somos iguales aquí al final del día No quiero que estén acá 20 cabrones atrás de Sprint Eh, porque Sprint pues lo ven 50 mil personas, ¿vale? Por favor O sea, a menos que a Sprint no le moleste Para, gordo Por favor Eh, esto me ha pasado Para Y levar nadie No, el ped Yo no quiero que nadie esté cerca de mí con mi mil viewer El ped No puedo ir a ver el ped Se sacaron la picha, gordo Me pone una c... Que hijo de puta Que no conoces, ¿vale? No, gato, alto skin El servidor va a estar abierto Eh... Del saquito Ocho horas al día De 3 a 11 de la tarde México Una banda de tiempo Y les vamos a pedir un requisito Que va a ser muy, muy estricto De 24 horas a la semana Mucha gente se quedó fuera Y ustedes están dentro Por favor, valoren mucho esto Porque de verdad dejé a mucha gente fuera Y sería una lástima Que no se aproveche el contenido Cuando ellos se pueden aprovecharlo, ¿vale? Pero me voy a morir Se jugó mucho Vamos a pedir 24 horas mínimas a la semana Y si no se cumplen las horas Se les va a mandar directamente al Gulag Y ya ustedes, este... Pues pelean por su vida ahí Eh... Y por último Si no me equivoco Creo que si esto es lo último Ah, no, perdón Otra de dos cosas Eh... No se puede jugar fuera de directo Que no estés en directo No puedes jugar, ¿vale? Eso es muy importante Está bien, está bien Valoren Valoren Eh... Y lo otro es activar los clips, porfa Esto lo queremos más que nada ¿Los qué? Ah, los clips Los clips Y ese tipo de cosas Para ver los mejores momentos Fuertes, etc Bueno, empecemos Un nuevo, loco ¿Qué? ¿Y eso? Que sea legítimo Y podamos resolver Así tenemos la... Hay un bloque prohibido Por favor, activen sus clips Sus canales Eh... Creo que... Es todo lo importante Pum, me muero De hecho, creo que hay una noticia más ¿Dime? Escucharé clarita el polio Sí, mal Solamente para anunciar Por favor, cine nutria Que Roberto No será invitado a este desafío 3 Ni 4 Y si existe un 5 menos Por favor, denle una grata despedida Roberto, nos vemos, hermano Pero está acá, boludo No tiene sentido No tiene sentido O sea, de verdad No tiene sentido Ahora lo banean, ¿te imaginás? Lo banean y no juegan Adiós, Roberto, adiós Che, ¿qué crees? ¿Viste esto? Mirá Si, el bloque prohibido es ese Sí Está raro Que está todo vallado Che, hay un reposo acá ¿Y esto? Cuidado, cuidado Sí, sí, lo vi, lo vi Mmm... Qué concha ahí, ¿no? Hay una sala de tortura ahí, ahí Hay un baño Es como una cárcel ¿Dónde, boludo? La calle de Nueva York Hay que convencer a alguien que lo haga ¿Qué carajo es eso? Mira, que se tire a alguien y venimos por él en 20 minutos Lo venimos Muy bien, creo que... ¿Qué dice Seón? Pues no se está viendo Periódico Oh, pues tenemos... Vaya Tenemos otra noticia Y es de... Me acaba de anunciar Que Aquino queda oficialmente desinvitado de Desafío 3 Así que Aquino te irá mejor en el bote ¡Nos vemos! ¿Y ese lore de Twitter? Me voy a sacar acá, pa' boludo No, bueno Por eso Por el loco Sí, gigé al tipo No fue tan doloroso como pensé que iba a ser Sí, tampoco pensé que iba a doler tanto Pero bueno Me corté la mierda Me cae bien, mi primo No, es suficiente Por favor, atentos a Discord Toda la información va a estar en Discord siempre, ¿ok? Cualquier cosa que necesiten en Discord, 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 Discord No, no La capa queda bien con el traje Ok, entonces para los ingleses, voy a hacer un... ¿Qué? Te lo advertí Hacerle en inglés el dedo, chicos Así que puedo escuchar a ustedes todo, ¿ok? Es un gringo Justo quedaré aquí Antes de... Eh, ustedes también Tienen capa con su traje Sí Yo quiero decir algo Yo me la acabo, saca Muchas gracias a todos Pero queda bien Nos quedamos aún Gracias a ti, Ale Con toda la Nutria, cara Hay una Nutria mafiosa Sí Una cosa más, una cosa más, un momento Lo invitaban a la serie para que lo ganen de Twitch Sí, sí, sí Ojalá Un momento, un momento Un momento Con las risas Shhh Con razón habían 30 Nutria ahí, boludo Era un montón Ah, van a hacer la caminata, ¿no? Che, hay una banda, ¿no? Son una banda ¿Todos son personas? ¿Cuánto cogieron, boludo? ¿Para qué se puso tanto? ¿Les pagan a todas? ¿Les pagan? Hemos vuelto, hemos vuelto Uh, ahora tienen mensaje Ya no tenés que esperar a que escriban como abuela Amigo, pero ese no es Juli, ¿no? El de la cara Sí, creo que sí ¿Ah, sí? ¡Se van a matar! ¿Cuántos hijos tuvieron la Nutria, hermano? ¡Oh, la Nutria! Se cansaron de garchar la Nutria Son como se cuentan Amigo, ¿cuántos se reproducieron, no? Amigo, ¿qué pasó con la computadora? Hay una... ¿Qué más está? Hola Hay una albañil, boludo Albañil ¿Dónde está, amigo? ¡Sí, acá, acá! Hay una albañil Hay una albañil Elegante ¡No! ¡Pheola, amigo! Este que le empieza a Shiny ¿Cuáles Subete el volumen, mágicamente Amigo, mirá esta re piola, boludo ¿Qué? ¿Conocaste a la chiquita? ¿Ese? Ah, esqueleto, no, es esqueleto Hormiga Thanos Ahí viene la calabaza ¿Esta es venezolana? Ah, no, no, colombiana No, tendría que ser esqueleto Amigo, es re piola esta Mirá, está la... Está la argentina, mirá ¿Cuál, boludo? La papu Es re fake este, boludo Ah, este es Juan Guadizo, boludo La nutria La nutria gajota Amigo, re piola La che nutria Se va a desbordar de rol este lugar Hola ¿Tú eres yo? Yo soy tú Amigo, está hablando el ped Sí, lo escuché No, pero es... Hola, papapú Somos vivibuera, boludo ¿Qué idea es? ¿Qué puede ser? ¿Qué es un triaje? ¿En serio? ¿Dónde? Ahí se ha encontrado la nutria campesina, boludo Literal A la mierda, dice que le llamaron para usted No te preocupes, vamos a hacer todo legal, eh Hola Aunque te vamos a meter a nuestro equipo Tenlo en cuenta, eh Pan, mira, me escuchas, Pan, me escuchas, Pan, me escuchas ¡El pedo! Pan, ahí está ¡Ah, soy con el pedo! Me gusta el pedo Vamos a ver la foto con vos, pedo ¡Ah, rancho! ¡Qué su... ¡Esos hueve! ¡Ramos! No, no, no está probando nada Es literalmente un huevo re carfado, boludo Así que le escucha bien fuerte Ay, no te lo juro Yo te vi, dije Ese tiene que ser mi... ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Buenas, buenas, buenas. Oye, pero no. Oye, ¿quieres ser muy nutria? ¿Te pongo a comprar algo? ¿No puedo hablar con personas de Twitch o qué? Esa no está perfecta para las notas. Eres el primerido del TED. El hijo de puta ese que nos tiraba a la Enderfell. Apenas si te hizo de normal, güey. Sigue esa fónica, mi loco. No, ese va a tener... Ah, fiesta, bueno. ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Puso también de la magia siciliana. El chica de River tiene la remera de Perú, boludo. ¿Por qué quieres pasar si ya estás aquí? Que no, que yo no soy ese, mamón. Es, I'm here. ¿Cómo que no? Vos sos el falso. No, yo soy el PED. ¿Ves? Hasta habla igual que tú. Ingles, por favor. Come on, come on. Dead, el PED. Silvá, silvá. Tienes que silvar en el micrófono. No, 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 no. Se buguea todo. ¡Este es mi primo! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y vos? Somos caballos, somos familia, tenemos la misma sangre. ¡Oh, es cierto! Pero yo tengo un mundo mágico. Es verdad, yo soy como más normalito. No soy tan mágico. No. ¿En serio? ¡Oh! ¡Ay, no! La raza del culo. Yo estoy hablando con el unicornio. Hola, unicornio. Hola. ¿Cómo te llamas? Ya, ya te puedes ir. Yo me llamo Fallo, ¿usted? El PED. Yo me llamo ÑOPEG. Ok, gusto conocerte ÑOPEG. Ok. No, ÑOPEG. 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 Así es. ÑOPEG. 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 Bueno, si quieres llamarme así. No, no me llames así. ÑOPEG. ÑOPEG. Pony. No, no soy un pony. ¿Qué es eso? No mames. ¿Qué tal te fue, cabrón? Estoy de la pancita. ¡No, a la p***! Uy, a mí se metieron una po- ¿Tienes que robarle a la gente por mí? ¡No mames! ¡No mames! ¡Está en la nutria! ¡Está en la nutria! ¡Está en la nutria! ¡Está en la clave! Ésta es nuestra, eh. ¡Ésta es nuestra! ¡Pero mames! ¡No, mames! ¡Yo quiero ahora que me la voy a buscar! No es nuestra, no es nuestra esta. ¡Dios! Va a haber carteles por todos lados. ¡Ah! Sí, 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 sí! ¡Eh! Ya no sé cuál es cuál ¿Tenido una casa de tierra? A 53 diamantes Sí, sí, sí Yo mismo Nadie elige la venezolana No hay, ¿no? No hay una nutria venezolana ¿Qué? ¿Cuál es? Me hizo una tiradera ¿Traemos pique, perro, eh? ¿No traes un cinto? Nadie elige, pobre Te ves bien tumbado, eh, motherfucker Dejate los bujos, ok No es un esqueleto, ¿no? Ah, sí, trae un cinto Una nutria esquelética ¿Qué es sagrada? Voy a ver, a ver qué clase de sacrificio Y esta que nutria, ah, la nutria DJ Y la nutria peleada Aquí murió un chalán Ya que, ya que no hay pvp Te voy a matar, te voy a matar igual Te voy a matar igual con lava No, no, no Te voy a matar igual con lava Como Hunter Run, pero con lava Esta vez, arriba de mi nombre Dice el nick ¿Dónde? Arriba, arriba de mi cabeza Está el nombre Para que lo veas No, ya no veo nada De hecho, creo que veo como un animal, ¿no? Necesito comida Necesito comida, tengo hambre Te voy a tener que matar a Nancy Quiero, quiero, quiero secuestrar a una nutria, amigo Están tan bonitas ¿Cómo que nutria jet? Ya sé, güey Sí, pero no, yo le dije Y me dijo, sí, así dime Así le voy a decir ¿Me puedo tomar una foto contigo, güey? Nadie me quiere Es que es la default Es la nutria default Ya no tiene nada especial No te preocupes, nutria Te quedaremos igual Aunque seas Tipo normal Me dicen que se le fue la luz No, la puta madre Está la vuelta de la esquina Bueno, ya le volverá, supongo Espero se le acabe el régimen a la nutria La puta madre ¡Eh, hola! ¡Uh, animación nueva, papi! Como ya escucharon a mi compañero El unicornio No Rebel robó el centro El cetro ancestral de la montaña Objeto mágico Con el poder de controlar la ruleta Es importante que a partir de ahora Trabajamos Funidos Y cumplan las misiones Que les vamos a ir asignando Vienen días difíciles Para el mundo de desafío Y queremos que todos sobrevivan Hasta el final Como primera misión Necesitamos que aprieten la G Gol Venezuela al momento No vi el anuncio Dice que Reinicien Puta menos escribir Se les bajó el presupuesto Y se desalocaron La calabazota ¿Cómo? ¿Eso cuenta como bug? ¿Cómo se murió? ¿Eso cuenta como bug? ¡Carola fue primero! ¡Ya vos, eso cumplió la predicción! ¡No fui la primera a morir! ¡Padre! ¡Paguen la Freddy, güey! ¡Muy fuerte! ¡Espera, espera, espera! ¡Ah, la vía! ¡Se cumplió la Freddy, güey! ¡Ah, esta es Bubbles! ¡Voy, porque le hablas a mi nutria, güey! ¡Yo la conocí primero! ¡Vamos! ¡Dónde está! ¡Vísca, güey! ¡Es mi camarada! ¡Qué pedo! ¡No, NOS, NOS! ¡No, NOS, NOS! ¡Si te pones una leche a botón! ¡No, no, no, no! ¿Tú te pones el botón? ¡No, no, no! ¡No, no, no! con que eso hacía amigo amigo, ¿saben cómo se murió Karola? era el botón ese, prohibido apretó el botón y se murió menos mal que no lo apreté así parando la pompa a todos ¿se puede grafitear? genial, boludo ¿que se puede grafitear? no, se puede grafitear ah, ¿ya puedo empezar? si, si vamos ¿ustedes van a hacer la armadura de diamante con aldeanos? si, si, con aldeanos porque es la 1-19 el diamante todavía no está en común es la 1-19 que paro loco esta lo del martillo ¿no? no, no no, no está esta es la actualización que metieron en el warden recién una lástima es la misma es la misma que en el interior de desafío por eso tengo que reciclar el mapa o sea, me hubiese gustado ir a las trial chambers no creo que hayan reciclado el mapa pero es muy parecido a todo es exactamente igual si, si, puede ser bueno gente, ahí les paso la IP hola ser de eternos oigan, entonces nos separamos, buscamos aldea y después ya decimos si encontramos si, 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 si vamos, no puedo usar la mitad de mis teclas porque están si, están incomodadas ay dios no, no, no no puedo usar ni mi 7 ni mi 8 ni mi tecla para dropear claro, si pones hotkeys con otras teclas no te deja si pones con numéricas si, pero si pones con otras teclas no la C no la puedo usar la F si, pero la C no yo tengo todas las hotkeys igual uso la F y ese ruido no es hotkeys voy a, ahora voy a dentro del Optimus TXT a ver si puedo cambiarlo de medio si, no hay, no hay bichos, no hay animales si, pero la verdad no hay nada estoy yendo al mismo sitio que desafío 2 bueno, no te baja la estoración igual, no? no uy, boludo uy, un mar me puedo buscar un barco ahorita hay que buscar todo lo que estoy quitando y esto va al Colón todo lo que sea a ver el borde también, eh el borde a cuanto está early game ¡Alea! no, mentira